qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal espero que estén bien en esta ocasión les voy a hablar un poco de lo que es el midland micromobile mtx 275 les voy a mostrar el contenido de la caja y les voy a hablar un poco de los beneficios de este radio este es el primer vídeo de una serie de tres en el cual les voy a hablar de lo que es el radio los beneficios cómo se instala y las diferentes funciones que tiene el radio y cómo usarlo antes de empezar quiero recordarte si aún no te has suscrito a mi canal dale con furia a ese botón de abajo y recuerda si tienes alguna pregunta comentario o sugerencia no olvides dejarlo abajo en la sección de comentarios que yo voy a tratar dentro de lo posible tratar de responder la mayor cantidad de comentarios que pueda así como pueden ver aquí tenemos el manual de usuario una etiqueta que es un buen detalle un pequeño instructivo indicando lo que es cada botón un fusible de repuesto para el conector del plug de 12 voltios una de las cosas una de las cosas que más me gusta de este radio la razón por la cual lo compré es que en el aparato de la mano tiene la pantalla aquí entonces puedes controlar todas las funciones del radio por medio de este aparato en vez de la unidad central entonces para mí eso es bastante beneficioso porque puedo esconder esto debajo del asiento o en donde yo quiera no se ve y puedo controlar esto directamente desde acá este radio tiene ocho canales repetidores lo cual es bastante bueno en mi opinión tiene 142 tonos de privacidad al ser un radio gmrs es compatible con otros radios gmrs obviamente y también es compatible con boqui toqui que tienen esta misma tecnología viene con esta pequeña antena vamos a sacar todo de acá viene con esta antena midland dice que tiene un alcance de 50 millas sin obstrucción alguna y de 5 a 10 millas en un sitio donde haya bastante obstrucción como por ejemplo digamos la ciudad uno de los beneficios de este radio es que es tecnología gmrs y en mi opinión gmrs tiene mucha mejor cobertura y mucha mejor calidad de audio debido a que gmrs es una tecnología que para poder ser usado tiene que tienes que tener licencia entonces por esta razón hay menos gente usando las bandas gmrs otra de las cosas que me gusta de este radio es que el sonido puede salir tanto de acá como de acá o en ambos entonces digamos si por casualidad tienes el radio aquí necesitas salir un segundo de tu vehículo puedes salir con esto puedes hablar y lo vas a escuchar de acá también y si estás adentro bueno si estás adentro del carro y hay mucho ruido puedes hacer que el audio salga de este de acá y esto te da un poquito más de volumen otros beneficios de este radio es que tiene una salida de 3.5 milímetros esto es para conectar un speaker o una pequeña cornetita externa digamos si necesitas tener más volumen para poder escuchar mejor lo que estás comunicando te con tu equipo y este speaker no te da suficiente poder puedes conectar un speaker externo y vas a tener más volumen aquí es en donde se conecta la antena esta es una antena magnética midland dice que para mejor cobertura debes ponerle lo más alto que puedas en tu vehículo esto se adhiere perfectamente en la parte superior del vehículo lo probé lo he usado de autopistas a alta velocidad y esto no se sale con nada del mundo me gusta mucho la calidad de la construcción ah y también en la caja tenemos esto que esto es la montura para el radio está con cinta adhesiva de ambas caras para que lo puedas pegar en tu en tu cabina entonces lo que haces es que lo pones así y ya tienes esto acá otra cosa que también me gusta de este radio es que tiene un pequeño puerto usb para que puedas cargar digamos un teléfono o puedas cargar si tienes algunos boquitos de mano quienes que tengan un cargador una base cargadora puedes conectarlo acá y lo puedes cargar también y bueno amigos esto ha sido todo por hoy muchas gracias por haber visto este vídeo esto es todo lo que viene dentro de una caja de un midland mxt 275 si te gustó este vídeo si te fue de utilidad no dudes en darle like suscríbete a mi canal y si tienes alguna pregunta no dudes tampoco en dejarla ahí abajo en la sección de comentarios que voy a estar pendiente y trataré de responder a las más que pueda abajo en la descripción te voy a dejar un link a este artículo para que lo puedas ver más en detalle si quieres y asegúrate de no perderte el siguiente vídeo porque voy a estar mostrando cómo instalar este artículo o este radio en un vehículo y también con una antena de 6 decibelios así que bueno amigos espero verte en la próxima hasta luego y